Oración para vencer el cáncer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé su gracia, su paz, su amor, para que por medio de la oración Él actúe en todas las enfermedades que tengamos. Señor, mírame con bondad y misericordia. Hoy estoy pasando un momento difícil en mi vida. Mira mi sufrimiento. Mira todo mi temor. Sé que a tu lado todo lo puedo. Sé que aunque mi cuerpo no me deje actuar, aunque pareciera que todo a mi alrededor se hace oscuro. Confío en ti. Confío en tu misericordia, en tu paz y tu amor. Hoy estoy aquí. Tal vez mis fuerzas cada día sean más débiles, pero mi espíritu sigue firme porque confía en que tú vas a sanar todo el cuerpo, el alma, el espíritu, todo mi ser. Hoy estoy aquí, Señor, mirándote fijamente, escuchándote y mirando, Señor, que todo se puede. Esta enfermedad puede ser dura, puede ser agresiva, pero contigo, Señor, todo se resuelve, todo se libera, todo mi cuerpo sana. Mírame, Señor, muéstrame tu rostro, tu bondad. Dame ánimos, dame confianza para poder superar la barrera de lo imposible. Creo firmemente en ti. No me explico por qué esto me sucede a mí, pero estoy aceptando poco a poco esta difícil situación. Me niego a morir. Me niego a enfermarme más. Y declaro en tu nombre, en el nombre de Cristo, que esta enfermedad, que esta enfermedad la supero. No hay barreras para el amor. No hay barreras para la confianza. No hay barreras para la fe. Por eso estoy aquí, Señor. Mírame, sáname, límpiame. Y así, Señor, mis labios te alabarán jubiloso. Y te daré gracias en tu altar. Y cantaré tu alabanza eternamente. La decisión que tú tomes, Señor, conmigo, la aceptaré, porque tú vives en mí. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos guarde. Muestre su rostro misericordioso y nos conceda la paz. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, comparte esta oración con alguien que en este momento la necesita. Y si tú la estás escuchando, ten ánimo, fortaleza y entendimiento, porque para Dios nada es imposible. Soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo y te invito también a que me escribas al número telefónico para orar por ti. Suscríbete a este canal. Comparte esta oración. Dios te bendiga en este día.